¿Qué es lo que se hace con la vida de la vida de la vida de la vida? Y nada más, y con dos patitas se paran sobre un corazón, no hay nada más. Dos piernas y un corazón, un corazón que camina y una mente que trata de ser un receptor de los problemas y poder transmitir el problema a quien le corresponde. Ustedes dirán, sirven esas cadenas, creen en esta situación de telepatía, no. No, situación de vela. No sabe cuántos espíritus nos rodean, son cientos y cientos. Cada uno de los cuatro espíritus que tenemos, ahí tienen equipos formados. Y departamento de justicia, departamento técnico, departamento industrial, departamento empresarial, de todo, es increíble. La gente, todos fueron seres humanos. Todos en la época vivieron. Ellas te vivieron, amaron o tuvieron frustraciones. O fueron muertos por guerras, lo que sea. No, todos fueron vidas. Vidas que cada uno vivió y sintió. El dolor de la vida y la esperanza también dentro de ella para vivir mejor. Y en la muerte la paz, buscando paz, buscando paz. Posiblemente hay mil espíritus que no pueden reencarnar, menos el médico que podía reencarnar y no quiere reencarnar si será caprichoso, ¿no? Porque ella es un personaje especial, porque piensa que si va a reencarnar, va a reencarnar peor. Bueno, ya es... Hay espíritus que están a veces con tornillos flojos también, ¿no? Algo no está bien en ellos, ¿no? Y son espíritus, ¿qué le vamos a hacer? A veces juegan, a veces nos hacen chistes, bromas. A veces parecen niños infantiles y juegan con nosotros. Porque no maduraron tampoco, no ha madurado. Ni como espíritus ni como personas. Pero hablando de tres sí, de tres espíritus, tres mujeres, que predominan en mi vida, que predominan y que influyen en mi vida, que seré asti, que deflui, me shumá, tres espíritus. Las tres, por lógica, tienen muchos espíritus que nos siguen a ellas, porque fueron grandes asorotizas y en sus templos estaban llenos de espíritus, por lógica. En la vida y en la muerte, lo siguen. Creo que el amor sigue también a eso. Tantas veces uno ve hasta parejas, espíritus parejas, porque no pudieron separarse en la vida y en la muerte menos tampoco. Nunca pudieron separarse. Siguen juntos. Ustedes dirán, hay un paraíso para hombres, un paraíso para mujeres. Bueno, los judíos tienen paraísos distintos, uno para hombres y para mujeres, pero tiene que haber un paraíso mixto, donde las parejas también se pueden juntar. Creo que debe existir, porque si no, no sería un paraíso. En la soledad, hombres con hombres, es pan con pan, nadie come pan con pan. Hay que poner un manteca, una mermelada, algo encima. La mujer es eso, es el adorno, es la pimienta, es la sal, o algo rico, o una mermelada, un poco de miel arriba del pan. Nosotros, un hombre pan con pan, es terrible, es muy seco, es muy bravo. Pero habiendo un poco de miel encima, ya es otra cosa. Por eso yo siempre lucho para que yo vaya a un paraíso mixto, o un infierno mixto, pero siempre mixto. A donde haya hombres solos, no quiero ir. No, la verdad es que es aburrido, es terrible. Entonces pienso que si me toca, yo pido para elegir mixto. Hay solterones, hay gays que quieren, no, yo quiero donde hay hombres, bueno, haya él. Y la mujer que es gay, yo quiero estar con mujeres solas, bueno, está. O quiere ir a un convento, o quiere ir al infierno o al paraíso, no interesa. Pero lo que yo les quiero decir, lo que yo voy a ir, lo que vamos a hablar ahora, es sobre que cada cosa son ayudados. Los espíritus nuestros saben de una persona, dicen, pero ¿cómo va a estar? A las cuatro de la tarde acá, y a las cuatro de la tarde en Brasil. No, no puede ser, no puede ser. No, sí están, porque tienen una comunicación entre otros. Le dicen a uno, Rafaela, anda, anda para San Pablo, esta persona se va a operar. Estate ahí, trata que los médicos no se equivoquen, trata de iluminarlos un poco. Es una mujer muy buena, o un hombre muy bueno, merece que los cuidemos un poco. Está, allá va. Y yo le preguntaste, está todo muy bien. ¿Cómo se comunica con ellas? Bueno, por e-mail, se comunican por e-mail, por teléfono. Se comunican entre ellas. Ellos tienen la comunicación que la computadora queda corta, queda muy corta. Queda muy antigüada para ellas. La computadora para ellas es el anticuado, porque ellos se comunican en segundos, uno con el otro, sin discar y sin digitar nada. Entonces, están mucho más adelantados que nosotros. Aunque nosotros parecemos que nosotros estamos muy adelantados y están atrasados. No, no están atrasados, porque ellos se pueden comunicar mucho mejor que nosotros. Yo puedo comunicarme con alguien, me la veo negra a veces con el celular, o no me da, o lo tiene apagado. No sé qué pasa. Bueno, esto es nuestro sistema. Pero ellos no tienen ese problema. Fíjense, están más delante. Algún día el hombre va a llegar a eso, a tener esa comunicación que tienen nuestros espíritus. Bueno, ahí ya está, ahí van a empatar, recién ahí van a empatar. Entonces, los informes vienen. Vienen los informes, viene una persona y viene la consulta. Hasta que penaliza, viene un informe. ¿Sabes, maestra? Que ella, hace poco tiempo, estuvo con un hombre y la dejó. Otra información. ¿Sabes que esta mujer bajó las cortinas para los hombres? No quiere saber de hombres. Porque yo vi, la observé, que ella, una mujer que sale por la calle y lo miran los hombres, le dicen cosas y le dicen, ¿te vas a hacer esa dónde? Las insultan todos los hombres que pasan por la calle. Pará, está muy agresivo con los hombres. Seguro quedó muy agresiva. Yo le digo, señora, ¿por qué está tan agresivo con los hombres? ¿Yo? Sí, usted. ¿Y usted cómo sabe? ¿Usted me vio? Sí, la vio diciendo cosas a los hombres. Que le dice cualquier cosa a los hombres. Ah, este sí quebrado. ¿Cómo me vio eso? ¿Cómo supo eso? Y para mí fue tan fácil, porque fue un chisme tan lindo que me mandó. Y la dejé en seco, porque fue el problema más grande que ella lo vio que es real. Entonces, una sola cosa y ya la tengo al lado mío. Usted dio eso, sí. Y también dije que usted tiene una nena que no habla, no habla. Ay, nadie sabe eso. Yo la tengo encerradita para que nadie la vea. Ay, está muy pobrecita. ¿Usted también lo vio eso? Sí, lo vi. Y está acá en la mano. ¿A dónde está mi hija? ¿A dónde está? Y por acá, de esta lado, hasta los hijos. Y ella, mira. Ay, pobre Raquelita, que tanta la adoro. ¿Va a hablar algún día? Bueno, bueno, ¿qué dicen los sabios del más allá? No va a hablar. Va a costar para hablar. No le puedo decir que nunca va a hablar. A una madre no se le puede decir, cuando tiene tanta esperanza puesta en su hija. Puede ser que en la adolescencia, puede ser que haya un momento de cambios. No me diga. Y ella tiene cinco años, y bueno, a los doce años, a los trece. ¿Por qué dices mentiras? Me dice el gato. ¿Por qué le dice? Yo tengo que decirle eso a la mujer. No es una mentira. Tengo que darle esperanza a la mujer. Para que siga luchando por su hija. Ah, bueno, sí es así. Pero ella no va a hablar nunca. Esta niña queda muda para siempre. Va a ser una muda. Pero vamos a darle una esperanza a la madre. Que salga con esperanza de acá. Que salga más feliz. Que luche por ella también. Daría, si es por esperanza, dásela. Esa es la conversación que yo tengo con mi K, en ese sentido. Esa es la consulta. Esa es la consulta real. Parece simple, pero es profunda. Es profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!